En cada barrio del Gate, nuestro folclore nacional En Chile y en Buenos Aires, impusite tu canción En la tierra y en el cielo dulcemente, cantando siempre estarás Mostrando a los angelitos la folquita, la marinera y el bar Yolanda vigila peruana, limeñísima sin pan Se cubrió el velo sinietro del destino, del sueño a la eternidad Se cubrió el velo sinietro del destino, del sueño a la eternidad Música En cada barrio del Gate, nuestro folclore nacional En Chile y en Buenos Aires, impusite tu canción En la tierra y en el cielo dulcemente, cantando siempre estarás Mostrando a los angelitos la folquita, la marinera y el bar Yolanda vigila peruana, limeñísima sin pan Se cubrió el velo sinietro del destino, del sueño a la eternidad Se cubrió el velo sinietro del destino, del sueño a la eternidad Música Música Gracias.